¡Ay, ven, que con vos, ya no tengo así! ¡Ya, ya, no tengo yo, nunca me sigo! ¡Eres y la fe, ahí la fe, eso es tu lloría! ¡Ey, por el lado, este, para ya, no está, y 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 no está. ¡Ay, ven, que con vos, ya no está, y 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!